Bienvenidos una vez más al programa favorito de los motociclistas, Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala. Hoy les tenemos un super programa, les presentaremos el lanzamiento de una moto que ingresa al mercado guatemalteco con unas increíbles características, además todos los detalles de la más reciente carrera MotoGP, la entrevista con el piloto de la semana y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así que arrancamos. Hoy estamos visitando la agencia Suzuki Zona 9, Torre del Reforma, y desde aquí te llevaremos lo mejor de nuestro programa de hoy. Y es que sí, a continuación te presentaremos el lanzamiento de una motocicleta que viene al mercado guatemalteco con unas increíbles características y con un motor de 160 centímetros cúbicos. Pero bueno, ¿para qué te cuento más? Vamos con la nota completa. ¡Gracias! 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 Apasionados por las motos, soy Angie Guevara y hoy me encuentro en un gran evento. El lanzamiento es el lanzamiento de las nuevas Apache Cilindraje 160 que la familia TBS Motors Guatemala hace al mercado guatemalteco. Así que acompáñenme a conocerlas. El pasado jueves 22 de agosto, TBS Motor Company realizó el gran lanzamiento de la nueva Apache RTR 160 y 160 FL4B y por supuesto que las cámaras de pasión por las motos estuvieron presentes. Nos trasladamos con Angélica Guevara que nos tiene toda la información. Apasionados por las motos, estoy en compañía de Karina Paredes, gerente de Mercadeo. Karina, bienvenida a Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Recontenta de que estamos lanzando las versiones renovadas de nuestras Apache en Cilindraje 160. Pues estoy contenta porque sí traen muchísimas diferencias, muchas cosas buenas para el consumidor que nos ha aceptado tan bien en este mercado guatemalteco tan divino. Estamos muy agradecidos, hicimos una convocatoria anticipada en redes sociales y realmente los consumidores se volvieron locos. Las querían ver, querían saber cuánto costaba, dónde estaban, así que creo que hoy es el día para esa información. Definitivamente unas motos increíbles que ustedes tienen que conocer. Karina, cuéntanos más detalles sobre las características nuevas que incluyen estas Apache. Sí, me gustaría resaltar particularmente la Apache 162 Válvulas. Pues esta moto ha sido nuestro ícono aquí en Guatemala. Es el producto que como TBS hemos vendido más en Guatemala porque suple muchas necesidades para el consumidor, desde un transporte a la casa, desde una herramienta de trabajo, desde algo para chilerear, si queremos usar esa palabra. Y pues viene con muchas diferencias. En esta ocasión nosotros ya tenemos tablero 100% digital, esto nos permite tener ya la conectividad Smart Connect de TBS, esto nos da conectividad Bluetooth, también podemos tener alerta de llamadas y mensajes de texto, tenemos también una alerta baja combustible, así que es muy diferente porque la versión anterior tenía una combinación de tablero análogo y digital, en esta ocasión ya es 100% digital. Otro cambio importante son los faros delanteros y traseros, ahora ya vienen LED. Y otra tecnología que trae, aparte, es el diseño, en esta ocasión es un poco más aerodinámico. La motocicleta es más delgada, se optimizaron los cortes del tanque de gasolina para tener mejor resistencia al viento. Y algo muy bueno para los que pasamos en la motocicleta todo el día, es que los cortes del asiento ahora son redondeados, así que vamos a tener un poco más de confort. Me gustaría que la fueran a buscar, este producto ya está en todos los puntos de venta, en puntos propios, distribuidores, en cadenas de retail, así que pues ya la pueden ir a buscar en cualquier punto de venta. Y tenemos una sorpresa, tenemos nuevos colores, tenemos un color blanco y color gris que nunca habían venido a Guatemala, así que, pues que no les mate la curiosidad, vayan a buscarla. Muchísimas gracias Karina, amigos ya lo saben, tienen que ir a conocer esta nueva Apache, les va a encantar. Con más de 10 años de presencia en el mercado local, TBS Guatemala presentó sus nuevos modelos de motocicletas Apache, una línea que la empresa sigue innovando debido a su amplia aceptación en el país. Con el eslogan, acelera hacia la victoria, Apache RTR 160 2B es la mejor opción. Una motocicleta que mejora la movilidad, desempeño y tecnología, cuenta con un motor refinado de 4 tiempos carburado, de 2 válvulas con 5 velocidades, enfriado por aire, que brinda 16.2 caballos de fuerza con una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. El nuevo modelo del Apache RTR 160 2B 2025 es la evolución de la tecnología con un tablero totalmente digital, el cual indica revoluciones, velocidad en curso, velocidad en granada, nivel de combustible y adapta la tecnología de Smart X-Connect, que notifica mensajes, llamadas y rutas que también podrá visualizar desde su teléfono celular. Entre otras que podemos destacar, imponente luz frontal y trasera, ambas renovadas con iluminación LED, asiento deportivo tipo alcántara, que está diseñado para brindar máxima comodidad en carreteras de larga distancia, suspensión de gas MIG, regulable en 5 posiciones, ubicada en la parte trasera, freno delantero de disco lobulado y freno trasero de tambor, los cuales brindan un frenado preciso y confiable. Cadena X-Ring, diseñada con 4 puntos de contacto, en función de autoalineación, dispensa precisión y minimiza la pérdida de potencia, debido a una menor fricción y al mismo tiempo aumenta la longevidad de la cadena. Synchro Stiff Chases, proporciona el equilibrio perfecto de rigidez para optimizar al tiempo que ofrece flexibilidad para curvas agresivas. Diseño muscular con nuevos gráficos de carreras que añade un estilo deportivo. Colores disponibles, negro, gris, rojo, azul y blanco. La garantía cubre 30.000 kilómetros o 3 años. Apache 160 FL4B De la pista a la calle, es totalmente invencible. Esta motocicleta tiene un motor de 4 tiempos inyectado de 4 válvulas con 5 velocidades, que se enfría por medio de un radiador de aceite. Tiene 17 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. El nuevo modelo de Apache 160 FL4B 2025 es la evolución de la tecnología, con un tablero deportivo digital y sistema Smart X-Connect, que notifica mensajes, llamadas y rutas que también es posible visualizar desde un teléfono celular. Cuenta con 3 modos de manejo, urbano, lluvia y deportivo. Iluminación LED y asiento deportivo. Monoshock Show regulable. Tiene un escape de doble salida que expulsa gases de combustión y aumenta la potencia con un sonido deportivo envolvente para el conductor. Freno delantero de disco lobulado con sistema ABS y freno trasero de disco. Colores disponibles, negro mate. La garantía cubre 30.000 kilómetros o 3 años. TBS Motor Company es uno de los fabricantes más grandes de motocicletas de dos ruedas en el mundo. Con ingresos superiores a los 3.200 millones de dólares estadounidenses, tiene ventas anuales por más de 4 millones de unidades y una capacidad de producción de más de 5,5 millones de vehículos de dos ruedas y 250.000 vehículos de tres ruedas anualmente. TBS ha empoderado a más de 50 millones de clientes en todo el mundo y Guatemala no ha sido la excepción. Con esta carta de presentación, TBS Guatemala introduce las nuevas motocicletas Apache. RTR 160 2B y 160 FL 4B modelo 2025. Los dos modelos de motocicleta están disponibles en las agencias de TBS Guatemala o puede visitar guatemala.tvsmotor.com diagonal, diagonal ES, diagonal I. Apasionados por las motos, ahora estoy en compañía de Ramiro Castillo, gerente general de TBS Motors Guatemala. Bienvenido, apasionado por las motos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ahí muy bien, emocionados por lanzar nuestra moto, nuestra nueva moto, la 164 Álvulas FI. Impresionante, Apache, estamos contentísimos viendo este diseño espectacular, pero quisiéramos que nos cuentes más detalles sobre las características nuevas que incluye. Por supuesto, como se conoce, TBS siempre se ha caracterizado por traer motos de carrera a las calles. Esta nueva motocicleta viene con un tablero completamente digital, tres modos de manejo, más potencia por ser una motocicleta inyectada y realmente un diseño vanguardista, innovador, en el cual hace resaltar las características en las que la motocicleta fue diseñada, que es para la pista. Mira, y hablando del diseño, veo color en los aros. Cuéntame de esto, ¿ya viene de fábrica? Sí, ya viene de fábrica este color rojo Racing, realmente es algo que nos gusta mucho de la motocicleta y creemos que a nuestros clientes les va a fascinar. Romero, ¿y nos podrías dar más detalles sobre los modos de manejo? Sí, con mucho gusto. Esta motocicleta trae modo de manejo urbano, lluvia y sport. Realmente le da al cliente la versatilidad de utilizarla para lo que tiene las condiciones. Realmente, si la quisieran utilizar para la pista, está el sport, baja un cacho la potencia si la ponen en modo lluvia y el urbano el consumo de combustible. Realmente es una moto muy versátil en la cual los consumidores encuentran todo en la motocicleta. Totalmente la versatilidad que ofrece y bueno, para finalizar, una invitación para que vayan a conocerla los diferentes puntos de venta. Por supuesto, tenemos más de 500 puntos de venta a nivel país, amplio post-venta, en el cual pueden acercarse, preguntar por nuestras motocicletas y encontrarla con muchas opciones de pago para poderla adquirir. Así que los invitamos a que vengan a las tiendas TBS y se enamoren de TBS y la familia de sus productos TBS. Muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Uno, dos, tres, ¡Apache! En Pasión por las Motos queremos saber desde dónde nos sintonizas, así que saca tu celular y envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala, ya que más adelante estaremos dando lectura a todos los mensajes. Mientras tanto, nos vamos a escuchar mensajes importantes de nuestros patrocinadores, pero al regresar te brindaremos todos los detalles de la travesía extrema número 100. Ya volvemos. Llega más lejos con la calidad de Suzuki. Aprovecha nuestro precio especial de Bono 14 para comprar tu moto GN 125, la motocicleta indestructible. La mejor calidad de la tecnología. ¿Sabías que la travesía extrema es un evento familiar diseñado para todos aquellos apasionados por las motos de cuatro ruedas? Es decir, ATVs y UTVs. A continuación te presentamos una entrevista en exclusiva con el director de Travesía Extrema, quien nos brindará más detalles para que desde ya reserves tu fecha. ¡Gracias! 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 Apasionados por las motos nos encontramos en CFMoto de Plaza Obelisco y desde aquí les traemos excelentes noticias. Estoy muy bien acompañada por Julio Alvores, director de Travesía Extrema. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Angélica. Emocionado ahí de la entrevista. Gracias por el espacio y pues listos para poderle dar la información de la travesía centenaria. Así es, nosotros también estamos entusiasmados porque ya se viene la travesía centenaria. Pero antes de que nos compartas todos los detalles de este gran evento, quisiera que nos cuentes cómo te sientes de llegar a las 100 travesías extremas. Pues, Angélica, en realidad se nos fue el tiempo, se pasó el tiempo rapidísimo, impresionado de estas 100 travesías. La verdad que Dios nos ha bendecido impresionantemente y pues quiero dejarles unos videítos ahí para que ustedes puedan verlos. La verdad que es un videíto de la travesía 1, de la travesía 25, de la travesía 50, de la travesía 75. Quiero mostrarles más o menos unos videítos de qué es lo que nosotros hemos vivido en todo este tiempo. La verdad que la hemos pasado muy bien. Hemos visitado en realidad todo, todo el país. No hay un lugar donde nosotros no hayamos estado y en realidad nos sentimos muy contentos porque pues todos los pilotos han confiado en nosotros. Hemos mantenido que la travesía extrema ha sido plenamente familiar. Ese es el objetivo. Nosotros no somos una competencia, sino que somos un grupo de apasionados por las motos, disfrutando de las ATVs y UTVs en familia. Así que vean ustedes estos paisajes que nosotros podemos ver. La verdad que no tenemos nada que envidiar porque nosotros, conociendo Guatemala, hemos visto todo lo que tenemos en nuestra preciosa Guatemala. Todo lo que han vivido, eventos seguros y en familia, qué bien. Julio, compártenos todos los detalles ahora sí de este gran evento. ¿Cuántos días serán, las fechas exactas y qué es lo que vamos a encontrar? Pues muy emocionados. Ya se viene la travesía centenaria. Las fechas son 18, 19 y 20 de octubre. Estamos muy contentos porque la mayoría de patrocinadores han confiado ya en el transcurso de estas 100 travesías extremas. Y pues les quiero comentar quiénes son los patrocinadores que tenemos actualmente. Tenemos a Polaris, Yamaha, Honda, Kawasaki, Segway, Grupo Los Tres, Colegio Maple Bear, UTB Guatemala, Las unidades 4x4 que también ellos van a estar atrás. Yo les voy a ir contando ahí un poquito. Y ellos son los que están confiando en el evento. Vamos a tener un evento abierto a todo público los tres días. Empezamos con viernes. Viernes arranca una exhibición de stands y de todos nuestros patrocinadores. Ellos van a tener unidades demo para que por si algún cliente quiere probar una unidad, pueda probarla en las diferentes pistas. Tenemos pista de 4x4, pista de cross country y pista rápida. En la tarde, tarde-noche, vamos a tener nosotros una ruta muy corta. Va a ser 70 kilómetros rumbo a la Laguna del Pino para entrar y calentar motores. Regresamos de la ruta. Al siguiente día, día sábado, seguimos con nuestra exhibición de todos los patrocinadores. Como les comentaba, es abierta a todo público. Y el objetivo es que personas se puedan introducir en este mundo, que puedan visitar los stands, que puedan acercarse con los patrocinadores. e ir conociendo un poco más de las ATVs y UTVs. A las 2 de la tarde termina nuestro almuerzo, que es el almuerzo que tiene cada piloto de la travesía. Y nos vamos rumbo al volcán. Tenemos preparada una cena en el volcán, donde va a haber juegos piroténicos, una fiesta en la falda del volcán, en una finca privada. Y ese es el objetivo de poder entrar a un evento como este. Día domingo tenemos exhibición en la mañana también de nuevo de nuestros patrocinadores. Todos los pilotos que tengan brazalete porque hayan pagado su derecho a travesía extrema, tienen pista libre. Cross country 4x4 y pista rápida. Y vamos a tener también exhibición de caballos, unos caballos preciosos. Y vamos a tener también vueltas en helicóptero, donde van a tener un avistamiento del área de alrededor de 7 a 8 minutos la vuelta. Esto es Angélica, la verdad que estamos muy contentos. Y pues bueno, la verdad que gracias a Dios que ya travesía extrema centenaria. Qué impresionante, Julio, toda la lista de actividades que nos mencionan. Si duda alguna se la van a pasar muy bien todos los asistentes. Y hablando de eso, ¿cómo pueden inscribirse? Pues déjame contarte que va a estar la información en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, donde van a poder tener la información de dónde inscribirse. Va a haber un Google Docs para que puedan llenar sus datos, para poder hacer el registro, número de NIT. Y ahí nosotros poder hacer la facturación correcta. El objetivo es que sea un evento masivo, un evento para poder disfrutar. Y la mayoría de nuestros patrocinadores van a estar compartiendo la información también en sus redes sociales. Entonces, es un evento para gozar. Me encanta porque todo está bien organizado, bien dirigido, y eso es muy importante. Y bueno, Julio, para finalizar, una última invitación para que asistan a este gran evento. Pues, amigos de Pasión por las Motos, apasionados, les hago una cordial invitación para el 18, 19 y 20 de octubre, para que puedan venirse a la travesía centenaria. La vamos a pasar muy bien. Y pues, más información en redes sociales, para que ustedes se puedan inscribir. Les agradezco. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Junto a Suzuki, siempre aprendemos cómo mantener nuestras motocicletas al 100. Hoy vamos a ver qué aprenderemos en nuestro segmento Hazlo Tú Mismo con Suzuki. Hola, queridos amigos de Suzuki. Estamos un día más en el taller de motos VIP de Suzuki y vamos a trabajar en lo que es una DR-150. La importancia de los servicios, la importancia de limpiar el filtro de aire, la importancia que este tiene en nuestras motocicletas. Así que, acompáñenme y vamos a ver qué es lo que sucede. Son bonitas estas motos porque solo tienen un tornillo acá al lado y ya con estos, pues, estamos sacando todo lo que es la tapadera. Entonces, con un tornillo, quitamos tapaderas. Aquí yo tengo unos filtros. Tengo unos filtros. Los filtros hay de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes compuestos y al momento de sopletear un filtro, eso es también muy importante, al momento de sopletear un filtro, tenemos que ver para dónde entra el aire, o sea, el aire sucio, tenemos que ver para dónde entra y lo tenemos que sopletear a la forma inversa. ¿Por qué? Porque si lo sopleteamos aquí, obviamente estamos metiendo más la suciedad a lo que es el elemento del filtro. Siempre es importante tener un lugar apropiado para ir guardando las piezas. Entonces, con una llave 12, vamos a desmontar lo que es el sillón. En este caso viene con dos tornillos, uno acá al lado, dos tornillos 12. Quitamos nuevamente el otro tornillo. Vamos a jalarlo y automáticamente ya tenemos lo que es el sillón. Bueno, posterior a eso vamos a quitar dos tornillos. Estos dos tornillos que tenemos aquí, vamos a quitar de esta manera para quitar una tapadera. Les voy a comentar un poquito con respecto a esta motocicleta. La forma en la cual trae la posición del filtro, eso es sumamente importante, ya que es una motocicleta que utilizamos en terracería, en agua, en ríos. Entonces, la posición de la entrada del aire es sumamente importante. Si en esta vemos que viene muy bien colocado, muy bien tapado, eso impide a que el agua le entre bastante rápido. Hay personas que le quitan el elemento del filtro de aire o le quitan las tapaderas, por ejemplo esta, le quitan las tapaderas y queda expuesta la entrada del filtro de aire. Y cuando pasan en algún río, lo más probable es de que luego se llene de agua la entrada del aire. Entonces, yo voy a quitar la tapadera del filtro. Aquí encontramos cuatro tornillos. Los voy a quitar. Los tornillos son tornillos Phillips o tornillos de cruz, como algunos lo llaman también. Y vamos a ver cómo está el elemento del filtro de aire. Recordemos de que estas son motocicletas todoterreno. Y por lo mismo estamos utilizándolas en la tierra. Entonces, el polvo, la tierra, la arena, eso viene a dar a la caja del filtro de aire, obviamente al elemento del filtro de aire. Y por eso es necesario estar revisando siempre nuestro filtro de aire, nuestro filtro de partículas de aire. Entonces, yo voy a quitar la tapadera. Es fácil, sencillo. Aquí quitamos este respiradero. Este respiradero viene desde la tapadera del motor. Cuando nosotros venimos y le echamos mucho aceite al motor, el exceso de aceite viene y viene a dar a la caja del filtro de aire. Eso de echarle exceso de aceite a un motor es malo. Bueno, entonces tenemos la entrada de aire, que siempre tenemos que estar viendo o conscientes de que no tiene papeles, no tiene obstrucción, polvo, cualquier cosa en la entrada del filtro de aire. Y en este caso tenemos el elemento. Aquí tenemos un elemento de cartón. Tiene cuatro tornillos. Y obviamente tenemos que ver que no esté saturado de polvo. Cuando está muy saturado de polvo, es preciso y necesario el reemplazo. En algunos casos es fácil o es prudente solo sopletearlo. Les voy a enseñar también cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo sopleteamos y al tiempo lo vamos a cambiar. Dependiendo el uso que le demos en terracería, así va a ser la cantidad de veces que nosotros lo vamos a reemplazar. Entonces, ya tenemos nuestro elemento de filtro de aire de la DR-150. Este va en esta posición. Y cuando lo queramos sopletear, lo tenemos que hacer de aquí para acá. Porque el polvo viene de aquí para acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es expulsarlo. Y cuando este ya está bastante sucio, bastante deteriorado, pues es preciso reemplazarlo. Recordemos que esto es cartón. Y el cartón tiene un poro, una cierta cantidad de poros. Ya cuando estos se tapan, ya la motocicleta ya no jala, ya quema mucho combustible, ya baja el rendimiento de la motocicleta. Entonces, es muy importante mantener siempre limpio el filtro de aire. Bueno, y por último tenemos esta pequeña malla, una malla protectora, que impide que piezas entren hacia lo que es la caja del filtro de aire. Entonces, vemos de que está muy bien diseñada esta moto. Es una moto muy bonita. Tenemos una malla protectora que elimina que partículas grandes entren al sistema de admisión. Bueno, entonces, recordemos de que hay diferentes filtros, formas y tamaños, dependiendo lo que el fabricante haya decidido para este tipo de modelo de motocicleta. Bueno, entonces vamos a limpiarlo. En este caso, pues, la forma del filtro determinará para dónde yo voy a echarle aire. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo me voy a poner unas gafas y me voy a poner unos audífonos para impedir que algo entre, ya bien sea mis ojos o que me lastime los oídos. Bueno, una vez limpio, procedemos a ponerlo nuevamente. Entonces, me voy a quitar estas gafas y me voy a quitar los audífonos para estar más cómodo. Bueno, entonces, volvemos a armar, lo volvemos a poner en su lugar. Trae sus guías, trae sus bases y es fácil de instalar nuevamente. Aquí tenemos cuatro tornillitos. Recordemos apretar cuando todos los tornillos ya están instalados. Si nosotros venimos y apretamos un tornillo y los demás no los hemos puesto, la pieza no va a encajar perfectamente. Entonces, siempre que nosotros tengamos que apretar un tornillo o dos, todos tienen que estar puestos juntos y parejos. Entonces, yo vengo, aseguro el primero, aseguro el segundo, aseguramos el tercero, y por último, el cuarto. Ahora bien, procedemos a apretar. Uno, dos, tres, y cuatro. Bueno, ahora vamos a poner la siguiente tapadera. la siguiente tapadera también tiene cuatro tornillos. Vamos a ponerla. Hacemos el mismo procedimiento. Hacemos el mismo procedimiento. Ponemos en su lugar, ponemos el primer tornillo, empezamos a enroscar. recordemos de que los tornillos van siendo de diferente forma, de diferente tamaño, y poco a poco, nos vamos a ir dando cuenta de que un tornillo no encaja en otro lugar donde no le corresponde. Esa es la importancia que tiene el fabricante de hacer tornillos diferentes. No todos los tornillos son iguales. Bueno, entonces apretamos uno, apretamos dos, nuevamente, el número tres, y por último, el número cuatro. Bueno, aquí ya estamos bien. Vamos a poner la manguera respirador, del respirador y del motor. La ponemos nuevamente en su lugar. La ajustamos. Queda bien. Posterior a eso, vamos a poner lo que es el cobertor de la entrada también del filtro. Vamos a poner de esta manera y lo aseguramos con dos tornillos. Cabeza número diez. Entonces aquí lo vamos a poner. Lo aseguramos. Ponemos el otro. Y con una T, una T10, vamos a apretar. Eso es para que se nos haga mucho más fácil el trabajo. Bueno, entonces, estamos, apretamos, miramos que no hayamos dejado herramienta, trapos, cualquier cosa que hayamos utilizado y volvemos a poner el sillón. El sillón pues entra al revés, tiene el trabador de este lado y los tornillos de este lado. Entonces vamos a ponerlo al revés. Encaja perfectamente. Tenemos dos tornillos de cabeza número doce. Vamos a poner el primero en este lado y el segundo va del otro lado. Aquí en esta motocicleta tenemos una batería de muy buena calidad, libre de mantenimiento. Entonces, estas baterías son de mucha calidad. y por último ponemos las tapaderas. Por último ponemos las tapaderas. Vamos a ver que encajen perfectamente bien. Encajamos la parte delantera de esta manera. Vamos a hacer que encaje. Un tornillo. Eso es lo bonito que tienen estas motocicletas que con un tornillo ya sujetamos lo que es la tapadera. La apretamos. Lo hacemos de este lado y de la misma manera lo vamos a hacer del otro lado. Ponemos la tapadera. La encajamos. y es así como hemos hecho un trabajo de limpieza del filtro de aire. Recordemos cada uno de los pasos que nosotros hacemos en nuestros servicios son sumamente importantes. Cada vez que cambiamos el aceite de motor cambiamos obviamente el filtro de aceite. Esto ayudará a prolongar la vida útil de los complementos. El día de hoy vimos el filtro y así sucesivamente cada uno de los pasos que hacemos en nuestros servicios son sumamente importantes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un segmento más de Hágalo Usted Mismo. Hasta la próxima. Sabemos que eres un apasionado por las motos de corazón y que te encanta participar en los diferentes eventos y convivir con el gremio Biker. Por eso a continuación te presentamos la cartelera motorizada para que no te pierdas ningún gran evento. También el próximo 29 de agosto viene el Tour W Nomads que no te puedes perder a partir de las 6.30pm busca más información en nuestras redes sociales. También viene el Moto Week este será del 2 al 8 de septiembre para que lo anotes y no te lo pierdas. Y por último el colazo masivo de Independencia 2024 el cual se realizará el próximo 22 de septiembre en Chichoy 1 Tecfán para que estés muy pendiente recuerda siempre ver nuestras redes sociales para estar actualizado con los diferentes eventos de nuestra cartelera motorizada. Apasionados por las motos me encuentro en Motik BRC de carretera El Salvador y es que les traemos buenas noticias. Me encuentro en compañía de Daneri Ordóñez piloto del team BRC Motik estamos contentísimos de que estés aquí bienvenido a Pasión por las Motos ¿Cómo estás? Gracias Angie muy amable feliz contento de estar acá en mi casa que es Motik Daneri estamos emocionados de esta gran representación que tendrás el campeonato latinoamericano de Enduro como federado de Guatemala cuéntanos cuándo se realizará este gran evento pues fíjate que feliz contento por representar a Guatemala pues este latinoamericano se iniciará del 6 al 8 de septiembre bueno ¿y cómo es el proceso? tú como federado nacional vas a representar a Guatemala ¿cómo te sientes? pues contento feliz ahí sí que agradecido con Dios en primer lugar y a Fedemoto a la federación por permitirme ir a representar a Guatemala en la disciplina de motociclino de Enduro que es la que yo practico pues contento feliz por lo mismo ¿y cómo te estás preparando? ¿cuál es tu entrenamiento? cuéntanos esos detalles bueno el entrenamiento pues es bastante exigente se tiene que preparar uno en alimentación bastante ejercicio entrenos muy rutinarios o sea hay que entrenar demasiado en todo lo que es varios terrenos que es lo que se nos va a presentar en el latinoamericano tanto piedra el Enduro es una disciplina demasiado fuerte entonces pues practicando y entrenándonos en ese tipo de terrenos más que todo alimentación hidratación que es muy especial y es importantísimo la hidratación porque es vamos sumando como un 5% para una buena carrera totalmente la disciplina y el entreno es indispensable y bueno cuéntanos ¿qué equipo llevarás y cuáles son tus accesorios así infaltables? bueno pues fíjate que más que todo protección protección que es muy buena en este caso yo uso B3 en casco que es una tecnología pero buenísima pues guantes rodilleras las botas que son muy importantes para cubriendo lo que son dedos tobillos pues las rodilleras que es nos ayuda a no tener una lesión fuerte el peto o pechera que nos protege todo lo que es el tronco pues contento con Motik porque nos llena las expectativas en protección totalmente el mejor equipo lo encuentran aquí y bueno ¿cuáles son tus expectativas Daneri? pues como todo mundo al participar y representar a su país en una disciplina del motociclismo pues mi expectativa es quedar en los primeros lugares verdad como cualquier persona lo deseara pero ahí sí que nos primero Dios que nos vaya todo bien y traer buenos resultados para Guatemala totalmente enfocado disciplinado y esperamos nosotros deseamos lo mejor siempre las mejores vibras y deseándote lo mejor éxitos en todo y representando super bien a Guatemala sabemos que así será y bueno para finalizar un mensaje para todos los pilotos que quieren seguir tus pasos bueno pues Angie pues como todo mundo conoce verdad todo niño todo adolescente le gusta andar en moto pues uno de los de los consejos es que pues ahí sí que visualicen lo que van a hacer visualicen llegar a un futuro o ser un futuro campeón disciplina ante todo como ya lo había repetido y pues que más que que vivan la pasión por las motos muchísimas gracias de verdad que gusto compartir contigo gracias por brindarnos este espacio gracias Angie a ustedes por este espacio a ustedes por esta entrevista y agradecido especialmente por con motica que es mi casa verdad muchísimas gracias y bueno amigos nosotros continuamos con más de pasión por las motos no olvides seguirnos en instagram estamos como arroba pasión por las motos activar las notificaciones para estar pendientes ya que compartimos contenido exclusivo que seguramente será de tu interés vamos a una pequeña pausa comercial pero regresamos con toda la emoción de pasión por las motos llega más lejos con la calidad de suzuki aprovecha nuestro precio especial de bono 14 para comprar tu motoneta burkman 125 street y recibe placa gratis y la mejor calidad y tecnologías suzuki los lubricantes para moto uno impuls 4t 10w40 y 4t 20w50 están diseñados para proteger el motor en todos los tipos de conducción proporcionando máximo desempeño en motores de 4 tiempos cuidando la transmisión y el embrague durante la operación para más información visita www.unolubricantes.com así que ya lo sabes para cuidar el motor de tu moto elige unos lubricantes calidad en movimiento el campeonato nacional de cross country se llevó a cabo el pasado 31 de agosto este es un evento organizado por la federación nacional de motociclismo y por supuesto que pasión por las motos estuvo presente para traerte las más impactantes imágenes vamos con la nota completa que jornada inolvidable la que hoy vimos en la tercera fecha del campeonato nacional de cross country el pasado 31 de agosto en el circuito MX Corico de Chiquimula desde las 10.30 de la mañana bajo un sol radiante los motores rugieron y la pista cobró vida en una competencia que desafió a los mejores pilotos de enduro del país aquí te contamos lo más destacado de cada categoría en la categoría femenina se pudo observar un desafío de coraje y habilidad ya que comenzó con una explosión de energía y destreza las pilotos demostraron una valentía y habilidad impresionantes en un circuito lleno de obstáculos desafiantes cada vuelta fue una prueba de resistencia y habilidad con cada corredora superando las dificultades con determinación fue un verdadero espectáculo ver como mujeres enfrentaban cada tramo del circuito con una combinación perfecta de fuerza y técnica el sol brilló sobre ellas acentuando cada momento de tensión y triunfo en la pista mientras en la categoría expertos se pudo vivir una maestría en acción ya que los pilotos más experimentados tomaron el protagonismo ofreciendo una exhibición impresionante de maestría y control el circuito con sus intrincados obstáculos y selecciones naturales no fue rival para estos corredores veteranos quienes navegaron por cada tramo con una precisión impresionante la competencia se mantuvo al rojo vivo durante todo el primer hit y después del descanso de hora y media los expertos volvieron al ruedo con renovadas energías desafiando todas las expectativas y demostrando por qué están en la cima de su deporte también participaron las categorías 200 y 300 en donde la máxima velocidad y resistencia se hicieron presentes ya que brindaron una carrera llena de adrenalina y emoción las máquinas rugieron mientras los pilotos se enfrentaban a un circuito repleto de desafíos con obstáculos que ponían a prueba la resistencia y la velocidad de cada competidor el primer hit dejó a todos con la boca abierta y tras un innecesario descanso el segundo circuito elevó la intensidad aún más las carreras se convirtieron en verdaderas batallas de resistencia y habilidad con cada vuelta siendo una prueba definitiva para los pilotos y sus máquinas la tercera fecha del campeonato nacional de cross country demostró ser un evento lleno de acción y emociones intensas donde la velocidad la resistencia y la destreza fueron puestas a prueba en cada rincón del circuito MX Corico un evento épico que dejó a todos con ganas de más y con la vista puesta en el próximo desafío ¡Gracias! Buenas tardes mi nombre es Juan Pablo Barrientos presidente de la operación nacional de motociclismo estamos aquí en Chiquimula en la pista Corico donde es la tercera fecha del campeonato de cross country esperando que la gente se esté gozando de esto porque si hay muchos pilotos y tenemos mañana la segunda fecha del enduro también queremos invitarlos para la fecha del 8 al 10 de noviembre que es un latinoamericano de naciones en Guatemala en la pista Bastrax ya tenemos 13 países confirmados tenemos Guatemala México El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica tenemos Uruguay tenemos Argentina Venezuela República Dominicana y muchos más aquí tenemos atrás a los pilotos pasando en las pruebas muy muy bonita para ellos y gracias también a Pasión por las Motos por este evento y los invitamos mañana domingo a que se vengan al campeonato nacional de enduro muchas gracias gracias Pasión por las Motos Hola mi nombre es Paula Barrientos y hoy estamos aquí en Chiquimula en la pista Corico que es la fecha hoy de cross country mañana que es el enduro pues la pista está re cool metieron unas partes técnicas de llantas y todo le agradezco mucho a la federación y a Somochi también por el gran evento que realizaron este fin de semana y igual gracias a mis patrocinadores oficiales que es Glucos Oral y Motul por todo el apoyo que me dan y igual todos invitadísimos para que se gana la próxima fecha y llega el momento de dar lectura a los diferentes mensajes que nos envían en las redes sociales y a continuación quiero saludar muy especialmente a Julio Morales él me envía saludos a mi persona y dice que le encanta el programa muchísimas gracias Julio también saludamos a Bayron Martínez él saluda a Pasión por las Motos y dice que es un excelente programa también saludamos a Alex él dice que no se pierde la mejor programación de Pasión por las Motos gracias por reportarnos su señal recuerden que siempre estamos muy pendientes de todo lo que nos escriben en Instagram en Facebook y en nuestra página de YouTube la nueva Honda CB100 la más chambeadora y rendidora no te va a dejar tirado súbete a las alas de tu moto Honda hecha para trabajar amplio asiento y altura óptima hecha para ahorrar tecnología ESP reduce la fricción y mejora la eficiencia del combustible anímate diseño elegante y moderno la nueva Honda CB100 se ve que es Honda súbete a las alas de tu moto Honda y solo cuesta 9,690 conquista todos los terrenos con la nueva DR-150 aprovecha nuestro precio especial de bono 14 y recibe gratis placas más traje y botas impermeables era hace una vez una niña muy curiosa a quien desde pequeña se incentivó a explorar todo lo que la rodeaba ella desarrolló habilidades que le abrieron las puertas de todo el mundo y descubrió que podía realizar sus sueños en cualquier lugar del planeta Maple Bear lo mejor de la educación canadiense para un futuro global agenda una visita apasionados por las motos me encuentro en el centro comercial Scala Roosevelt en la agencia Suzuki muy bien acompañada por Herbert López ejecutivo de ventas ¿cómo estás? bienvenido a Pasión por las Motos muchas gracias por el espacio nuevamente es un gusto saludarles desde aquí de centro comercial Scala Roosevelt kilómetro 13.8 ubicados en el centro comercial primer nivel en el local 112 pues hoy tenemos el agrado de mostrarles una motocicleta de un segmento bastante llamativo con muy buenas prestaciones y como tal pues les agradecemos nuevamente el espacio muchísimas gracias bueno yo quisiera que nos cuentes más detalles de esta increíble Geekster 250 en qué colores la encontramos y cuáles son sus características más destacadas para iniciar el segmento 250 es uno de los mejores que está teniendo bastante revuelo en el país justamente por las características prestaciones que ya el mercado pues está buscando y para eso pues les ofrecemos lo que es la Suzuki Geekster 250 con un potente motor de 26.8 caballos de fuerza 22.2 Nm torque es una moto súper bien relacionada nos ofrece 6 velocidades en un motor monocilíndrico enfriado por aceite pues esto ya destaca mucho en cuestión de todas las prestaciones que le ofrecemos adicional a ello pues directamente son 6 velocidades las que maneja la motocicleta esto nos ayuda mucho pues a aumentar el desempeño de la misma que el motor vaya más descansado de igual manera pues ofrecernos mayor velocidad final aunado a esto pues tenemos el tema de doble freno de disco con ABS lo cual nos ayuda mucho al tema directamente de pues mayor seguridad y en cuestiones técnicas encontramos lo que es que ya la motocicleta nos ofrece inyección electrónica de combustible esto nos ayuda mucho al tema también de ahorro de combustible una precisión bárbara en cuestiones de ahorro aceleración no perder potencia en la motocicleta más virtudes que le podemos ofrecer es de que contamos con una llanta de 150 en la parte trasera y 110 en la parte delantera aumentando así la estabilidad en la motocicleta y que el manejo sea mucho más ameno ¿verdad? todo esto también en temas de iluminación encontramos iluminación led tanto frontal como stop esto nos ayuda a ampliar el campo de visión y de igual manera pues ser visibles directamente en la carretera ¿verdad? tenemos también un tablero bastante informativo que nos va a indicar directamente desde lo que es varios ítems que tenemos que tener a la mano cuando conducimos la motocicleta nivel de combustible revoluciones también nos va a marcar lo que es hora y de igual manera la velocidad engranada y cuando la motocicleta ya necesita su siguiente servicio también nos lo va a indicar directamente desde el tablero pues todo esto viene directamente en unas muy buenas prestaciones una marca reconocida con una gran trayectoria y aún no pues el tema de la marca viene en muchas situaciones extra como un gran respaldo de parte de nuestra marca un amplio stock de repuestos a un muy bajo costo lo cual influye directamente en la motocicleta en cómo se va a gestionar todo el tema de mantenerla ya que del segmento muchas veces trabajamos costos más altos pero efectivamente en esta motocicleta no va a ser un limitante directamente para adquirirla ¿verdad? entonces es amigable con el ambiente porque también cuenta con lo que es el Suzuki hoy Colin y el Suzuki Eco Performance que son dos tecnologías que nos ayudan a magnificar el tema del desempeño de la misma motocicleta entonces todo esto pues es lo que se le ofrece directamente a la hora de adquirir una motocicleta Suzuki ¿verdad? eso sería directamente muchísimas gracias Gerber me encanta todo lo que nos cuentas las increíbles características seis velocidades un gran motor tecnología impresionante una motocicleta que definitivamente te ofrece todo quisiera que nos cuentes para qué tipo de biker la recomiendas y en qué colores la encontramos perfecto esto es para un tipo de biker ya un poco más exigente que le gusta pues la adrenalina pero también le gusta andar en la ciudad ya que es una moto bastante cómoda de manejar y de igual manera pues la encontramos en dos colores disponibles que sería este azul y también negro mate no solamente la motocicleta le ofrece directamente altas especificaciones sino que nosotros le ofrecemos lo que son varias facilidades de pago para la motocicleta le estamos obsequiando lo que es un abanico bastante completo en cuestiones de facilidades para adquirirla pagos de contado precio especial también le ofrecemos hasta 60 cuotas con cero enganche y hasta 48 bisacuotas sin ningún porcentaje de recargo 36, 24 las que os guste pues nosotros le podemos apoyar y pues tenemos la disponibilidad de directamente apoyarlos en ese sentido y tenemos alguna promoción en la compra de la Gixxer 250 claro le comento que ahorita en el mes de septiembre vamos a tener lo que es nuestro cobertor Suzuki y adicional a ello también lo que es una mochila todo esto totalmente gratis adicionales a lo que es todos los beneficios que le indicamos por la compra de la motocicleta nuevamente pues los invitamos a que nos visiten aquí en Centro Comercial Escala Roosevelt Sonatés de Misco y de igual manera pues agradeciendo pues el espacio nuevamente y también recordándoles nuestros horarios de atención que son bastante flexibles trabajándolo desde 10 de la mañana a 8 de la noche del lunes a domingo muchísimas gracias bueno amigos la invitación ya está hecha para que vengan a la agencia de Escala Roosevelt a conocer esta impresionante Gixxer 250 a enamorarse recuerden que hay facilidades de pago ustedes tienen que venir conocerla y llevársela y nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos y lamentablemente el tiempo se nos ha terminado pero nosotros seguimos siempre conectados y pendientes en nuestras diferentes redes sociales nos encuentras en Facebook como Pasión por las Motos Guatemala en Instagram como y en nuestra página de YouTube recuerda que Pasión por las Motos es el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala soy Angie Guevara y esto fue Pasión por las Motos de la salud de la Parcú que se nos ha terminado y este damned